Sombras son ateridas en un recuerdo, pasadas tal vez realidades que hoy no quiere nadie conocer. Y las palabras brotan con un encanto por emerger, donde las líneas se agotan sin poder mi imaginación resolver los cantos que busco o que quiero pretender. Un instante queda ya cercano al mañana por poblar. Son las nuevas vivencias que un día tal vez alguien podrá vislumbrar. Espacios que quedaron a la deriva son notas que nadie quiso escuchar. Momentos tranquilos de una noche en el silencio de mi alma están. Ecos fueron en un mañana a mi imaginación llenar. Dormidas palabras que quisieron en mi mente brotar. El reducto del tiempo hoy ya no sabe caminar. Quedan otras vivencias tal vez por llegar. Y el camino de la vida torna alguna vez de nuevo a empezar. Empezar imágenes de un pasado tal vez que nadie quiso escuchar. Las nuevas realidades un día podrán mis sueños poblar. Hoy no quiero ya más verdades que limiten mi realidad. Solo quiero despertares tranquilos que sean verdad.